Cada región se amistó, nadie sabía su historia, más la región suponía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y el mundo quien era le preguntaba, con dolor y jureza le contestaba. Soy un hombre a quien la suerte pidió contar paz, de fiera, soy un novio de la muerte, que va a unirse en brazo fuerte, con tal leal con paliera. Cuando lo más duro era el fuego y la pelea más fiela, defendiendo a su bandera, el legionario avanzó. Y sin temer al empuje, de enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña a rescato. Y al cañar con su sangre la tierra ardiente, un ludo el legionario con todo oriente. Soy un hombre a quien la suerte vivió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte, que va a unirse en brazo fuerte, con tal leal con pañera. Cuando se recogieron, entre su pecho encontraron, una carta y un retrato de una divina mujer. Aquella carta decía, si algún día Dios me llama, para mi impuesto reclama, que a buscarte pronto iré. En el último beso que le enviaba, su voz de despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi base a compañera. Me hice novio de la muerte, la estrecha con lazo fuerte, y su amor fue mi bandera.